Estoy cansado de que te sigas burlando de mi amor A esta situación hay que ponerle un gran remedio No se que te pasa cuando estas conmigo De todo te enojas cariñito mio Sabes que te quiero que sin ti no vivo Pero me molesta que juegues conmigo No se que te pasa cuando estas conmigo De todo te enojas cariñito mio Sabes que te quiero que sin ti no vivo Pero me molesta que juegues conmigo Por favorcito Gracias compad Alón Ponderas Estoy cansado de que te sigas burlando de mi amor A esta situación hay que ponerle un gran remedio No se que te pasa cuando estas conmigo De todo te enojas cariñito mio Sabes que te quiero que sin ti no vivo Pero me molesta que juegues conmigo No se que te pasa cuando estas conmigo No se que te pasa cuando estas conmigo De todo te enojas cariñito mio Sabes que te quiero que sin ti no vivo Pero me molesta que juegues conmigo Y dale vueltas ¡Vueltas! ¡Je, je, 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 pa! ¡Voyos! Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo ¡Vamos! ¡Vamos!